Amado, cuéntanos la situación con usted. ¿Qué le pasó? Yo le dejó la guagua ahí. Tenía un parqueo ahí. Se metió un ladrón. ¿Dónde fue eso? En la 6. En la 6. ¿La 6 de dónde? Al lado del labio. ¿Al lado? Del labio. ¿Cómo que le llaman? ¿Vito? ¿La bienvenida? ¿Vendo el bequeo? ¿La bienvenida fue eso? No, no. En la 6. Calle 6. En la 6. La calle 6. Cuéntanos, ¿qué le pasó? Me robaron la batería y la guagua. Se llevaron un lazo que había comprado. Dos libras de lazo que había comprado por 400 pesos, 3.80. Me llevaron un colín con tu y vaqueta y me llevaron unos par de botas y una encendedora. ¿Y usted conoce el tipo que hizo ese robo? No sé quién es. Imagínate. ¿Está aquí preso la persona? No sé si está preso o no está preso. Pero yo vine a poner la querella. ¿Y qué usted espera de la autoridad sobre eso? Bueno, aunque me consigue, a ver si me pueden conseguir eso, verdad, porque trabajen. ¿Qué usted trabaja? Yo trabajo para una finca, para el pimentel. ¿Usted tiene una finca? Agricultura. Agricultura. Sí. No caigo de esos hierro ahí porque los necesito. ¿Ella ha pasado otra vez esta situación? ¿Eh? ¿Otra vez? No, no. Y aquí ya hay parte de los míos. La policía está haciendo el trabajo. ¿Cuál es el nombre de esa persona? No lo sé, no lo conozco. ¿Usted sabe si ha estado detenido anteriormente por robo a esa persona? Me dijeron aquí en el discrim que sí, estaba detenido. También se retó a la banca a Tere, en la 27. Yo tengo ahí video, y ahí cruzó a los míos, en la calle 6. Yo tengo ahí video de la banca a Tere, robándole la material y me hizo. ¿Qué le manifestó él cuando usted estaba forzareando con él? ¿Me dice que usted estaba forzareando con él? Porque ahí se paró en la esquina. Un taicista me dijo, el avio, salió un tipo con un saco de la casa tuya, pues le aparece, y ahí me lo retrató. Y dice, ahí mismo va a doblar con un suerte rojo y una cinta blanca. Entonces en las dos esquinas lo agarré y nos bajamos ahí. Yo me desesperé y le fui arriba de una vez, pues yo tenía que ubicarlo bien. Pero le eché malo por ahí suerte y me lo dejó en la mano. Pero le quité los míos. Y al otro día, pues, me lo llevo otra vez. ¿Y volvió al lugar de otra vez? Al otro día, me lo llevo otra vez. Porque yo lo dejé en la misma caja que lo que llegaba, pues ya ni sale. Eso es increíble eso. ¿Después del enfrentamiento, al otro día volvió? Sí, al otro día volvió. ¿Entonces ahí ejecutó? No, ahí fue que la policía lo agarró, comprando, qué sé yo qué, para allá abajo. ¿Qué le llevo? Ahí discrimos. No, ya no trabajé pulidoras, taladros, martillos, alicates, de todo eso. Entonces, nada más me voy a taladros ahí. Vamos a ver lo que aparece. Entonces, ahí le hubo una batería, la bicicleta de la Etiano, y a la Etiano los otros cabrón, con un pestillo por ahí fuera, y hubo que tragarle la puerta para sacarlo. La Etiano. También de nuevo la Etiano por trancado. Sí. Le llevó la bicicleta. ¿Cuál es tu nombre? El Adio Libán. El Adio Libán. El Adio Libán. ¡Gracias!